El estadio Dodragao, el estadio de un equipo grande no solo en Portugal, sino en Europa. El estadio del Porto, el estadio donde Messi debutó en primera división, el estadio que hoy es casa de mexicanos que han querido llegar aquí a triunfar, a consolidarse en el fútbol de Europa. La IUN ha jugado aquí, Héctor Herrera ha sido capitán de este equipo, ha jugado aquí, y Tecatito Colona busca hacer una carrera también dentro del Porto. Sin embargo, a 28 kilómetros de aquí se encuentra Santa María de Feira, una pequeña ciudad con cerca de 100.000 habitantes aproximadamente, en donde otro mexicano ha llegado en busca de una oportunidad, un reto grande, dejarlo todo en México, dejar la comodidad de la primera división con tal de perseguir su sueño. En México se le cerraron las puertas, a pesar de ser el campeón del mundo sub-17, a pesar de ser el capitán que levantó esa copa en el estadio Azteca. Es el Pollo Briseño, Antonio Briseño. Conozcamos su historia, conozcamos esa pequeña ciudad donde vive, y ese club en el que sueña con llegar a lo más alto. Con un mexicano que no deja de soñar, con un mexicano que fue capitán, campeón del mundo y además artífice del primer gol. Con ese estadio Azteca lleno, con un escenario inmejorable. Pollo Briseño, gracias por recibirnos hoy aquí en Portugal para hablar de todo esto. Y te tenemos una sorpresa, queremos que lo vuelvas a vivir, que lo vuelvas a sentir. Quiero ver si le das play. ¿Te acuerdas de un momento que creo ha sido el más importante en tu carrera hasta hoy? Sí, claro que me acuerdo. Sí, hace poco lo vivimos. Lo recordamos más que nada, por el aniversario, 6 aniversario, y creo que fue un paso importante en mi carrera. Me abrió muchas puertas, me ayudó mucho. Definitivamente es algo que no se me va a olvidar nunca, y es algo que al final de cuentas uno trabaja para ello, para este tipo de alegrías. Uno siempre, desde chiquito, tiene los sueños de jugar en diferentes partes del mundo, y aquí empezaba un sueño, ¿no? Siempre, todo jugador quiso jugar en el estadio Azteca, y no fue en mi caso, se nos dio un campeonato, ¿no? Con otra gente, entonces fue algo, una, ¿cómo te puedo decir? Una satisfacción que no te puedo decir con palabras. Eras un niño, estadio lleno, capitán, haces gol y levantas la copa. Bueno, es que, día perfecto. Sí, fue un sueño hecho realidad. Ahorita hasta me dice, me pongo en la piel chinita, ¿no? Recordando todos esos momentos, creo que te saca ese, eso que todo ser humano quiere sentir, ¿no? Me lo dijo Rafa Sobis una vez, me lo dijo Rafa Sobis, que hay dos sentimientos que vas a encontrar, el ser campeón y el recibir un hijo. Creo que esos dos, en el segundo no lo he hecho, apenas me casé, entonces, creo que esta sensación que tuve con la selección y con Tigres es algo indescriptible, ¿no? Pollo, ¿y qué pasó? Porque eres campeón del mundo y se hablaba mucho, ¿no? De la generación dorada, de Giovanni, de Vela, que también lo fueron, algunos de ellos ganan la medalla de oro en Londres, y después llegan ustedes, la otra generación dorada de México. O sea, México tenía tres generaciones para pensar a futuro, ¿no? Para hacer grandes cosas y de repente las malditas reglas de apoyo más a los extranjeros, esa terquedad de no apoyar al futbolista mexicano, les han ido cerrando las puertas a varios de ustedes. Evidentemente difícil, es un tema, como dices, generaciones buenas, ahorita hay selección, la selección de ahorita es en base a esas generaciones, en base a la 2005, base a la 2011, sub-20, tercer lugar, esta, campeona olímpica. Creo que se han hecho muy bien las cosas, ahorita creo que no se hicieron bien con la regla que implementaron, porque sí iban a subir el nivel de la liga, creo que se subió, pero no es recíproco, sino se subió a la liga, pero no va a subir el nivel nacional. Evidentemente lo que trata de ser Osorio, ahorita convocando jugadores que a lo mejor no han debutado, convocando jugadores que no tienen, o que son, no son titulares de sus equipos, es beneficioso para el fútbol mexicano, ¿no? Creo que muchos lo critican, pero creo que al final de cuentas uno ve el lado positivo de eso, porque quiere generar ese palmarés, ese escaparate para los fútbol mexicanos, ¿no? Como el caso de un compañero mío y que le está yendo muy bien la Copa de Oro, que es Marín. Entonces, a lo mejor no era titular en su equipo, no ha salido de Chivas, son mexicanos ahí, pero por lo mismo que no hay tanto, no se fija en un fútbol mexicano, en vez de reforzarse con él, van y se refuerzan con los centrales que en su momento fueron de Veracruz, por decir tu nombre, un central de Veracruz que estaba ahí, no me acuerdo el nombre, que ya no está, por otros centrales de Grupo Azul que van por chilenos, por Uruguay, argentinos. Entonces, al final de cuentas es difícil, ¿no? A mí me tocó una generación donde estuve en Atlas, peleando el descenso, y luego pasé a Tigres, peleando campeonatos. Entonces, en esos dos sentidos, en esos dos equipos fue difícil porque en uno trajeron a dos argentinos muy buenos, Cufre y Erpen, y en otro trajeron a, bueno, estaban Hugo Yala y un niño que llevan siete años, más la palmera, ¿no? Más la palmera que lleva diez, entonces, tuve muy buenos minutos, creo que aprendí demasiado, y esta es una nueva etapa de mi vida, ¿no? Creo que me va a ir muy bien y como te digo, la generación todavía sigue. Tenemos 23 años, somos jóvenes, en cualquier momento se puede dar el salto de calidad que dicen tanto y creo que estamos en ese proceso. Oye, hablando precisamente de todo esto, me llama la atención lo que mencionas, ¿no? De Osorio, respetando los procesos de selección mexicana, ¿no? Porque ustedes fueron campeones del mundo e insisto, se les corta el proceso en selección, él creo que lo viene respetando y por eso el trabajo. Me da gusto verte porque te veo contento, creo que estás apostando por un sueño y dándote cuenta que hoy el futbolista mexicano tiene que salir de México para crecer. Así es, tú mismo lo dijiste, es un proceso, evidentemente la selección, el cambio generacional se está dando entre comillas porque la selección la que jugó la confederación está en ese, no en cambio, sino en ese la mejor, se puede decir que es una de las mejores selecciones que había tenido México por todo lo que ha generado el estar en Europa tantos jugadores. Ahorita quiere ese cambio generacional como te dice con Marín, con Edson, con César Montes, con el Reyes, con todo ese tipo de camadas que les quiera dar fogueo, a lo mejor no todos son titulares en sus equipos pero son demasiado buen jugador y te lo puedo decir porque yo he estado con la mayoría de ellos y creo que se va a salir, evidentemente es parte del proceso entre comillas porque también tiene que haber proceso en su club, entonces si no va de la mano va a estar difícil. Uno tiene que salir de México para buscar oportunidades, yo la tenía en Veracruz sinceramente pero no era mi sueño, no es estar ahí, yo quería trascender, llegar a equipos importantes sin desmeritar nada Veracruz ni nada pero sí poder escalar o vivir diferentes diferentes ¿cómo te puedo decir? diferentes sentimientos, diferentes retos que es lo importante para mí. Pollo, ¿cómo se dio? ¿cómo fue que de repente tras lo que habías vivido en Atlas, en Tigres, en Veracruz, apareces aquí en el Feirense, un equipo que no es de los protagonistas, no es candidato al título, no es el Benfica, no es el Porto pero que ya lleve una temporada en primera división y quiere hacer las cosas bien, ¿cómo llegas a este modesto? porque sí hay que decirlo Feirense. Yo termino contrato con Tigres, me habían mandado hace seis meses a préstamo con Veracruz, yo termino y es cuando se empieza a dar el draft, que ahí te mandan y tú no te enteras, no te enteras sino que te mandan Tigres y Veracruz es su arreglo, yo hablo con los de Veracruz en ese tener alguna cantidad pero era lo de menos, en eso un representante de Portugal habló con él y todo y me dice que existe la posibilidad y yo le comento que me interesaba mucho, entonces se fue dando poco a poco, más firme todo y al final de cuentas yo le digo a los de Veracruz que muchas gracias por todo y ellos cuando hasta el último día de cierre de registros que me dicen bueno pues ya te damos no, es que ya no tengo pensado quedarme, yo quiero trascender en un equipo diferente, a lo mejor les doy las gracias y espero que encuentren el otro central que querían y pues dame la oportunidad, ellos dicen que sí, que adelante, hablo con los de Tigres, también me da la oportunidad de salir y me dicen no, dale, cumple el sueño, dale para adelante todo lo que quieras y te apoyamos de acá. Te dije hoy que te teníamos sorpresas, ya te dimos una y te tenemos otra, hay un jugador mexicano que fue figura en selección mexicana, que fue capitán, que estuvo en dos mundiales y que vivió algo parecido a lo que tú estás viviendo, dejar México, dejar las comodidades, dejar lo que eso representaba por apostar en un equipo chico en Europa y que después lo catapultó a otras dimensiones, supongo que sabes de quién estoy hablando, es Gerardo Torrado quien te grabó un mensaje y algo te quiere decir. Hola Pollo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Aprovecho este video para mandarte un saludo y para poderte comentar todas las experiencias que viví en una aventura muy parecida a la que tú estás por comenzar a vivir. La decisión que tomas es la decisión acertada, créemelo. Si lo llegas a dudar, no lo dudes porque eres joven y tienes todo un futuro por delante por mejorar y por aprender y por crecer. Yo me fui más o menos a la misma edad que te fuiste y también yo creo que me fui con mayor incertidumbre que tú porque yo me fui sin equipo, estuve en Portugal entrenando con el Benfica sin saber en dónde iba a jugar y al final del día cuando hoy volteo atrás y veo todo lo que tuve que hacer para tener la carrera que tuve, todo valió la pena al 100%. Así que mucho ánimo, es la mejor decisión que pudiste haber tomado, vas a crecer, vas a ver cómo se entrena diferente, las exigencias son mayores y estoy convencido que tienes la capacidad, sobre todo la personalidad para poder seguir mejorando y seguir triunfando. Así que mucho ánimo, espero que estés muy bien, que disfrutes mucho tu estancia, disfruta todo porque el proceso es fabuloso, se pasa muy rápido así que todos los días, todos los entrenamientos, todos los momentos sácale provecho. a que no es fácil llegar a un fútbol un poco desconocido, claramente hay jugadores mexicanos que han abierto un poco la brecha ahí, pero llegas a un equipo joven, a un equipo que no tiene, que no es tan conocido a nivel internacional, pero a ver, esas son las mejores, así es como empiezan las mejores experiencias. Veo tu caso y en mi experiencia hay muchas similitudes con las tuyas. Disfruta cada momento, cada entrenamiento es diferente, exígete al máximo y todos los días busca mejorar algo ya sea con persona o con futbolistas. Estoy convencido de tener muy bien porque tienes esa personalidad que se necesita para triunfar. Espero que estés muy bien, siempre para adelante, tus objetivos claros y dale con todo. Te mando un fuerte abrazo, cualquier cosa en la que te pueda ayudar, sabes que cuentas conmigo. Saludos, ¿qué le dices al borrego? No, ahorita hasta me quieren salir lágrimas. Darle las gracias, darle las gracias por... Al final de cuentas uno toma la decisión que es estar en esta aventura, arriesgarse, ir fuera y por ese tipo de mensajes es que uno está feliz, uno piensa que tomó la mejor decisión. Muchos me cuestionaban a lo mejor o yo mismo me preguntaba si era lo mejor. Yo viví dos semanas de incertidumbre entre una decisión y otra y creo que ahorita después de tomar la decisión, estar acá, ver el nivel de fútbol, ver que puedo servir mucho acá, que creo que mi fútbol es para este tipo de equipos. y con este mensaje la verdad que me doy cuenta que tomé una buena decisión, darle las gracias. Conocí el caso que se había ido a España, yo estaba muy chico, pero creo que al final de cuentas es la misma historia. ¿Por qué? Porque los modelos o el sistema de México es diferente, lo conocemos, aparte de decir que es el pacto caballero, el draft, todo ese tipo de cosas y salir del molde, salir de ese tipo de cosas. Él lo rompió y tú ya lo rompiste también. Él lo rompió en su momento y como dices, fue dos mundiales y todo y ojalá sea el mismo caso, creo que vamos empezando por algo, que estoy contento de tomar esta decisión, estar en este nuevo reto y feliz, feliz de que ese tipo de personas, ese ejemplo futbolísticamente hablando y como persona te vean, que te manden este tipo de mensajes, a que estoy muy agradecido, darle las gracias y evidentemente esa motivación que ahorita por ver ese video es diferente, creo que va cambiando las perspectivas del entrenamiento día a día. Oye, dos cosas ya nada más para terminar. La primera, ya lo dijiste, Osorio está fijando mucho en los jóvenes, estás en Europa, que eso también él se está fijando mucho, estamos un año de Rusia y México no está bien en defensa, hay una posibilidad grande y la segunda, vas a jugar contra paisanos aquí, a veintitantos kilómetros, te ves en un futuro tú también jugando en un equipo así como el Porto. Sí, mira, te voy a contar sí y sí, sí en la primera porque todo sueño de jugadores en el Mundial, pero voy a ponerle entre paréntesis, vamos con calma, paso a paso, vivir esa experiencia que dice Torrado ahorita, vivir esa experiencia, jugar, jugar y lo que quiera Dios, primero lo que quiera Dios, lo que yo voy a poner todo mi empeño, mi trabajo para que me vean, evidentemente, si tengo minutos, si voy a jugar partidos, el equipo va bien, creo que evidentemente voy a tener una posibilidad de poder ser convocado a nivel mundial porque el equipo ya está formado, evidentemente, pero sí quiero tener la posibilidad de pelear algo, ¿no? Demostrarte. Demostrarme más que nada porque es diferente el fútbol de aquí que el fútbol mexicano, el fútbol mexicano es muy difícil, muy difícil en el sentido que tienes extranjeros que marcan mucho la diferencia, pero pues es un poco más lento que el de aquí, ¿no? Entonces, es mostrarme, es como dices, compararme con los equipos que tengo a 20 kilómetros que es Porto o el que está más lejos que es Benfica y ver en qué nivel estoy con esos equipos de elite, ¿no? Al final de cuentas, es lo que uno quiere, saltar de equipo en equipo para poder ir mejorando en todos los sentidos y ojalá pueda llegar en un futuro, en un equipo grande, pero aquí estoy muy contento. ¿Hablaste con los mexicanos que están acá? He hablado con Gudiño y con Corona. Fui a comer con ellos dos, con Gudiño y con Corona, entonces me comentaron el fútbol, voy viendo y estoy muy feliz, creo que la decisión que tomé es importante y ahora dale para adelante. Oye, pues muchas gracias, te veo muy centrado, te veo contento, te veo bien. En su día se dijo que eras el nuevo Rafa Márquez, las comparaciones son odiosas, pero vas por el camino, ojalá que así sea. Ojalá, primero odios, evidentemente quiero hacer mi carrera y ojalá, ojalá haga la mitad de la carrera que hizo, ese gran jugador y ser humano. Evidentemente para mí es un ejemplo y un ídolo. Estoy contento de que a veces te comparen, pero ojalá, ¿no? La mitad de lo que hace él es impresionante. ¿Por qué el pollo? Muchas gracias. Por mi papá, le decían el pollo y se me quedó desde chiquito, el pollito. Entonces, es un apodo. Pero acá pollo con P-O-I-O es excremento de caca. Ah, no. Entonces, pollo se escucha como es, entonces me dicen mejor briseño. Bueno, pues pollo, briseño, lo que sea, mucha suerte. Muchas gracias. Este es el castillo de Santa María de Feira, esta pequeña ciudad que llegará a los 120.000 habitantes. Aquí, el modesto feirense, la nueva casa del pollo briseño, la nueva casa para soñar, la nueva casa para pensar en un futuro, la nueva casa para tratarse de abrir camino en el fútbol de Europa. Por lo pronto, el castillo aquí sigue y seguirá. Veremos hasta cuándo la carrera de este joven mexicano que triunfó con la selección mexicana sub-17, que fue campeón del mundo, que levantó esa copa y que hoy busca ser el nuevo Rafa Márquez, brilla en este pequeño poblado de Portugal. Soy Fernando Ceballos, nos encontramos en otra ocasión, en otro The Interview.